Ah, así yo soy, soy un piso, tengo a tu arena, no veo corazón Te voy a quitar una bandera, di lo que tú quieras, no podrás parar Veo como sube la marea, juntemos ideas, algo me hacerás Navidad, qué buena viene, que mis sueños no se detienen, no te pierdas la fiesta que ya comenzó Ah, así yo soy, soy un piso, tengo acuarela en mi corazón Así yo soy, y ando, voy, un sol brilhando, refleto de cor La vida, qué buena viene, de mis sueños no se detienen, no te pierdas la fiesta que ya comenzó Ah, así yo soy, soy un piso, tengo acuarela en mi corazón Así yo soy, creando voy, deja que entre un sol brilhando Te voy a quitar una bandera, de mis sueños no se detienen, no te pierdas la fiesta que ya se detienen, no te pierdas la fiesta que ya se detienen, no te pierdas la fiesta que ya comenzó Así yo soy, así yo soy, creando voy, deja que entre un sol brilhando Así yo soy, así yo soy, creando voy, deja que entre un sol brilhando Gracias por ver el video